Sergio Gómez de Capaz de la Sierra, ¡ahí le va! ¡Gracias! Cuando llegaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presidieron Así le dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando tras los alcales, abrieron todos el fuego Así matan los guardes, cuando los bajos el viejo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y te extraes, como toda su fortuna Va al patio de beso cuando, a visitar las costumas ¡Ay, Dios mío! Un saludo para la gente de arriba, gracias por el apoyo Los queremos mucho por ahí arriba Y de ese lado también, señores y señores Toda aquella gente que vino de bote y sombrero Toda aquella gente que se sienta mexicano ¡Que levante las manos! ¡Órale! Como que no me gustó Una vez más Aquel que le corre sangre mexicana en sus venas ¡Que levante las manos! ¡Órale! ¡Cuánto mexicano hay aquí esta noche! ¡Qué buena onda! Esta canción que viene enseguida Esta canción viene por ahí En los 20 éxitos con la fuerza duranguense de Capaz de la Sierra Una canción muy bonita Ya la conocen, se vale cantar Y dice de esta manera